Y ya está lo de la poceta que ya se los hice el lunes pasado pero lo estoy repasando Y con el cuartito, la mitad del cuartito saqué lo del tanque Las personas que me preguntaban que pasa con el portapapel doble Les recuerdo que el portapapel doble tiene exactamente la misma medida del tanque que es esta Nada más que se le coloca una tela en la parte de abajo para que sea larga Cuidado con eso porque eso estaba la pregunta todo el tiempo Por eso el patrón de internet dice doble, doble, tela doble, ok? Tela doble porque va doble, lo que pasa es que como esto es la espalda Yo le pongo otro tipo de tela en la espalda, yo no sé si lo tengo por acá, a ver, ya va Ven, lo traje a propósito así, ven como es, es así Hoy director, perdón, estamos desentonados con Sergio pero de una manera Acá no me pongo de acuerdo, acá me quedo, no me voy a mover, te lo prometo Aquí está, ven? Es esta pieza que lleva el parolado así, así, así Y es esta otra que está acá, esto se va a cerrar Y ahí viene la parte que todas las personas me preguntaban Que es que esto se hace así y se cose por acá adentro Interna la costura para que vaya un papel toilette acá Y el otro papel toilette acá adentro, ¿entiendes? Y que al frente no me aparezca ninguna costura así que me vaya a quebrar la pieza que se ve rara ¿Ok? Ahí estoy respondiendo todo lo que el sábado mis amigas de Maracay me estaban preguntando Muy bien, entonces ya está listo esto Ya les mostré lo del tanque y ya les mostré esto Ahorita les muestro lo del farolado rapidito Como un repaso general Recuerden que es así ¿Ok? La de 6 y la de 12, esa ¿Se acuerdan? Ajá, que las empatan Y que luego obtienen la pieza con el ruche Todo esto que ven así preparado, súper organizado Es lo del evento de mañana Durante todo el día que vamos a estar juntas Y les voy a dar esta clase Tanto a la mañana como a la tarde Por supuesto, totalmente gratis ¿Ven? Aquí tienen el ruche ¿Ok? Que ya ustedes lo saben hacer Y lo que nosotros llamamos el sistema de ruche ¿Ven? Ahí está Eso es lo que van a preparar para colocarle a todo lo que son las piezas La poceta El tanque Y el portapapel Bueno, ahí los dejé ¿Por qué lo dejo hasta ahí? No sigo Porque lo hice el lunes pasado Y lo que están esperando el día de hoy es el pendón Vamos con el pendón entonces Eso para mañana en la clase Bien, aquí ustedes tienen la pieza Después que tienen la pieza, que la recortaron Esa es, ese es el pendón Necesitan los siguientes materiales Necesitan el pendón Que ya saben, que casi todas ya lo tienen Necesitan un cuartito de tela roja, verde, azul, cualquiera Para hacerle las tiritas Donde lo van a colgar Y necesitan medio metro de tela de sábana Les voy a decir por qué escogí beige Porque se transparentan los puntitos negros Y yo puedo coser por ahí arriba Y me resultó mucho más fácil ¿Ok? Bueno Una vez que tenemos listo el pendón Aquí arriba de la mesa Donde lo están viendo en este momento Lo van a enguatar ¿Ven? Lo pusimos guata Lo gastiamos todo ¿Ok? Después que hicimos eso Vamos a preparar las tiras 20 por 12 Acá Esta la coso a la mitad Luego la abro acá Acá arriba Y luego la volteo Y la tengo así ¿Están viendo? Ok Esta es así Después que es así Se pone de este lado Se cose Queda igual al segundo paso Que está acá Después se abre Porque hay que dejarle la costura En la parte de atrás Cerrarla arriba Y esta queda totalmente cerrada Para poder pegarla ¿Ok? Listo Estas son las tiritas De esta tira van a preparar 5 1, 2, 3, 4 Y 5 ¿Ok? Listo Una vez que tienen preparadas Todas las tiritas Van a ir al pendón Que ya tienen listo Y van a comenzar A pegarlas Acá estoy Doblamos a la mitad Y ponemos una Cuando pongan las tiritas Dejen aquí Un centímetro y medio Para que no vayan a pisar Con el forro Vamos para la otra punta Acá está Y ahora vamos al medio Doblamos Si quieren dejarle tres Bueno Le pueden dejar tres Lo que pasa es que queda Como un poquito Vacía Entonces ahora Entre esta y esta Va la próxima Muy bien Mientras yo sigo pegando Esto Vamos a hacer Un pequeño corte Y ya volvemos Para que no vayan a pisar Dejen aquí Y ya volvemos Una vez que te No vayan a pisar T SCHUV